Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo eliminar varias hojas en Excel. Abre tu documento de Excel. Allí puedes ver las hojas actuales del libro. Ahora, selecciona alguna hoja, luego presiona la tecla Control y da clic sobre las demás hojas a eliminar. Darás clic derecho sobre estas y luego selecciona la opción Eliminar. Tus hojas se habrán eliminado del libro. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!